La Alcaldía de Cercado va a ser parte querellante ante nuevos casos de corrupción en que se investigan y que además implican a José María Leyes. Tras la designación de nuevos secretarios municipales en la Alcaldía de Cercado en Cochabamba, el responsable de asuntos jurídicos, Mario Holguín, afirmó que ante casos de corrupción que afecten al municipio, no descartan declararse en parte querellante. La Alcaldía debe cumplir todo lo que dice la ley. Estamos justamente en esa lógica, en el mandato específico del señor alcalde, de que debemos cumplir la ley a cabalidad. El municipio debe constituirse en parte querellante en todos los casos en los que sea considerado víctima y en ese criterio estamos justamente para transmitir toda la experiencia profesional y poner manos a la obra en conseguir limpiar la imagen del municipio que como bien ha indicado también el señor alcalde, pues lamentablemente ha sido deteriorado. En este criterio el rato está avanzado, pues si vamos a conseguir de que todos los asuntos que están demorados en trámite y los pendientes, pues obviamente van a ser asuntos. Conforme se desarrollaron las investigaciones, salieron a la luz más indicios de corrupción contra el alcalde electo José María Leyes. Mochilas 1, Mochilas 2, Ciudad Segura, legitimación de ganancias ilícitas, red de corrupción, seguros con sobreprecio, desayuno escolar, estafa y compra irregular de medidores de agua. La alcaldía municipal actualmente alcanzó el 56% de ejecución presupuestaria por la incertidumbre que generó el continuo cambio de autoridades y secretarías paralizando la gestión municipal.